Se está haciendo ya el exhorto a muchos ya los que están vacunados que ya van a poder regresar a laborar, como lo hizo el gobierno del estado hace más de un mes, la misma situación está implementando el municipio del centro para poder sacar de vacaciones a todo el personal que tiene más de un año y medio que está laborando en esta pandemia y que no han podido disfrutar de vacaciones. Se está invitando a todos aquellos ya vacunados a que regresen ya a sus áreas respectivamente, con las medidas de seguridad pertinentes. La mayoría de los trabajadores se mentiría por las edades, se mentiría, pero ya por lo menos la mayoría tienen una vacuna. Los señores de 50 años...